Enigma a ver, movimiento ha sido disminuido el movimiento que hace la faceta esta de Event Horizon, que encima es una referencia a una película a nivel 1 solamente lentea 9% y escala con el ulti ok ya nada más, y bueno la innata de por si también han hecho que sea un poquito más débil, también escala con el ulti la innata lo que hace es que tus aliados reciben menos daño o sea, si están alrededor tuyo nada más, pero bueno, lo han hecho un poquito más débil han hecho que la línea del Enigma de por si sea más débil en general, así que me gusta yo creo que lo fuerte del Enigma siempre es su línea es lo pendejo la verdad. Facesless Void, como sabemos no le han hecho nada el Time Zone, que el Time Zone no sirve para nada es una habilidad súper inútil, pero bueno, vamos a ver que le han hecho ahora, bueno lo que viene a ser la faceta del temporal Immunity, lo han llamado Cronosfera ahora tienes que elegir entre la faceta de Cronosfera y la otra así que nada, simplemente es un tema de nombre display, ahora pues para diferenciar más el tema de la faceta pero le han quitado lo que viene a ser el salto temporal es decir que básicamente, nada más o sea, al Void Landor feo, simplemente le quitaron la tontería de la inmunidad cuando saltas y el talento del nivel 25 lo han ah bueno, lo que han hecho es que el AOE del Time Zone es ahora más grande a nivel 25, ya bueno han hecho que esto aumenta el AOE pero no elijan no elijan esta faceta, si elijan esta faceta están trolleando a ver, Grimstroke bonos de daño de la primera habilidad ha sido aumentado como todos sabemos es la faceta esta que te permite girar la Q así que ponerlo más choco que tu Ampy que yo no sé qué tan bueno es esto lo único que encontré con esta faceta es que puedes hacer esto puede irse hasta el máximo del rango de casteo pero igual va a volver ¿qué significa? que tú puedes hacer esto ¿ok? si tienes un enemigo acá siempre y cuando esté dentro de este rango se va a comer la habilidad ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo puedes castearlo aquí y va a ir hasta donde está el Nyx pero por ejemplo esto no hace que el AOE mejore ¿ok? no hace que de la nada vaya más lejos ¿ves? se queda aquí, se queda chip entonces mientras esté en el rango de casteo le va a caer sí o sí ¿ok? esta faceta por mis nueces lo han buffeado porque como sabemos nadie elige esta faceta la otra faceta es mucho mejor a la hora de jarasear y lo que quiero imaginar es que lo han nerfeado exactamente, lo han nerfeado el costo de maná ha subido de 70 a 85 de 85 a 100 así que un pequeño nerf ¿no? al bellotazo y el daño también ha sido disminuido el bonus daño extra que hace 55 a 40 160 a 160 así que bueno un nerf a lo que viene a ser la otra la habilidad la otra que hace que rebote un árbol trickshot creo que se llama me parece decente yo creo que igual no rompe los problemas del héroe que es a la hora de darte teamfight con la segunda habilidad el ulti, poco cooldown jarasea bastante bien tiene buen daño huskar tiene una nueva faceta ok como sabemos la faceta del huskar son dos que cuando tiras el ulti lentea a los enemigos en área la otra te cura en área a ti y a tus aliados y han puesto una nueva faceta ¿qué es lo que hace esta nueva faceta? ahora tu segunda habilidad quema enemigos por un 1% de su vida máxima cada segundo el único problema es que la habilidad te cuesta vida máxima en vez de vida actual así que en teoría te cuesta más vida ok ahora vamos a ver este héroe tiene ¿cuánto? 1500 de vida cuando tiro una segunda ok siempre me hace 28 de daño ok pero vamos a subirle más o sea en teoría hace más daño pero yo me bajo más vida o sea yo creo que vale hace un culo de daño vean porque es un 1% de su vida máxima o sea del enemigo o sea si este héroe tiene no sé 8 tarrasques hace un montón de daño que bueno no se nota porque es tarrasca de nueva vida pero ya sé dónde es fuerte esto nadie me lo ha dicho esto es fuerte en Roshan es solamente es 6 de daño extra o sea no y encima hay que recordar de que tiene menos duración y lo que hace más daño de por sí es cuando maxeas la habilidad o sea de 5, 10, 15, 20, etc bueno no sé X no juego Husqvar esto yo creo que parece decente igual Husqvar es una que tiene condiciones específicas para ser piqueado y no es como que esto mejore mucho la idea de cómo se juega Kunkka daño mínimo aumentado en 4 que bueno daño mínimo es como que ese porcentaje raro que tienes pero igual es lo mismo la chela ojo la chela del admiral ojo esto el ron del admiral tiene una nueva pasiva innata ok cuando obtienes daño de un héroe de una estructura o de Roshan que reduce la vida del Kunkka por debajo del 65% automáticamente triguerea la pasiva del barco sobre ti mismo por 10 segundos te ofrece 10 de movimiento extra 10% de movimiento extra y retrasa el 20% del daño recibido ok el daño retrasado lo que sea lo recibes después sobre después de 10 segundos cuando acaba el debuff estaquea aditivamente con otras fuentes con otras fuentes de rom como viene a ser tu ulti esto sin embargo tiene un cooldown de 60 segundos así que si tu quieres intentar burstear un Kunkka el héroe pues automáticamente va a tirarse chela a si mismo y no lo puedes matar tan rápido ahora vamos a probar clickear otra vez como vemos acá ya se me aplicó mi ron así que ya tengo el ron activo de mi ulti no muero tan rápido y estoy recibiendo daño retrasado después de los 10 segundos ya pues empiezo a recibir el daño que eso es como funciona el ulti de toda la vida solamente retrasa el 20% del daño y como vemos tiene un minuto de cooldown bueno estaquea aditivamente con el ulti así que si tiras el ulti sobre ti mismo también te retrasa ese daño ahora los aliados tocados por el barco reciben un pues un pues lo que viene a ser esta pasiva pero más fuerte que bueno es lo mismo lo que han hecho es que ahora la gente que recibe el barco el buff del barco reciben esto pero más fuerte nada más solamente que ahora esto es una habilidad nada más bonos de movimiento 15 y el daño retrasado 35% ahora el agánim ya no te da el parque de las aguas ahora el agánim que yo no se porque pero bueno el agánim ahora te da otra habilidad lo que hace es que llamas una flota de dos barcos hace daño que porque es esto pirata del caribe bro a ver vamos a ver que soy yo es una basura de agánim bro murió el kunka pero que es esto mano el parque de las aguas era lo más imba de este que carajo ni siquiera hacen tanto daño cuánto daño estamos hablando el daño de los cañones el talento de flota no no el talento ya no existe el talento lo han quitado lo que han puesto le han puesto un AOE spell spell AOE pero bueno los cañones hacen un 40% del daño del barco en área pum 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 pero no se bro tampoco si llamase un barco más si llamase un barco más me lo pensaría bro pero solo llamas dos barcos que hace el AOE ya aumenta el AOE wow que gozo no hace mucha diferencia no se bro no se el parque de las aguas siempre ha sido lo más icónico de este héroe si hiciera daño según los héroes sacaría crítico si no se si al menos si al menos agarrara el daño de tu héroe diría como puta que gozo no se yo creo que el parque de las aguas siempre ha sido lo más icónico de este héroe me lío Legion Commander nueva innata recordamos que su innata antes era la tercera habilidad atacar a un héroe enemigo que tiene mayor nivel a la Legion Commander incrementa su regeneración de vida su lifesteal y cualquier fuente de curación en un 50% durante 4 segundos siempre aplica cuando ataca un héroe que está en su máximo nivel ok entonces si la Legion es nivel 30 y el héroe enemigo es nivel 30 igual te aplica la habilidad entonces esto lo que fuerza es que tú tienes que buscar un héroe que está por encima de vida que tú o sea que te saque un nivel de diferencia y tú ganas 50% de regeneración de vida extra durante 4 segundos lifesteal y regeneración de vida con el tema de la pasiva ¿qué opino de esto? no lo sé parece fuerte parece como que uy no estoy perdiendo el juego pero no importa bro porque saco mi bling saco mi blame me mando de cara al carry enemigo y tengo 50% de regeneración de vida así que no sé o sea que gano línea claro si tú ganas tu línea y tú le sacas un nivel de diferencia al enemigo no te vale la cosa es que el enemigo tiene que tener más nivel que tú nada más punto si no no hace nada less rack ojo eh el daño no ha sido cambiado así que en teoría la segunda habilidad de less rack hace que te haga más daño en menos tiempo ok eso se ve bastante fuerte lo único lo único malo de esta faceta es que hace que no puedas usarlo en torres ok el daño no se aplica en estructuras así que es un medio tradeo raro la primera habilidad ha sido disminuida el daño en 300 a 280 120 115 life stealer ahora esta habilidad se llama no se llama comedor de de cuerpos como tal se llama rage y ya no ganas de manera permanente vida cuando matas crips ahora eso lo que han hecho es lo han metido en la segunda habilidad ok entonces ahora pues siempre vas a poder ganar vida máxima ok si matas crips aún así vayas por la otra faceta la otra faceta bueno si no lo saben el FCL tiene dos facetas ok una una te da el race de toda la vida que lo que te da bkb bla 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 y lo otro que se llama unfetter que no te da bkb sin embargo puedes usarlo mientras estás estuneado lina nueva innata que se llama combustión pero no es lo mismo que la tercera habilidad es otra habilidad cada 150 de daño que la lina haga un héroe enemigo causa que se quemen bueno them to overheat ok lo que hace que cuando se queman hace hasta 10, 20, 30, 40 de daño a sus aliados en su radio ok supuestamente lo que pone es que cuando quemas ahora enemigos se queman todos en área así que vamos a vamos a probarlo para ver como funciona ya escúchame ahora lo que pasa es que esta quemada o lo que pone aquí cada 150 de daño hace un daño extra ok ok se quemó ahí una chique se sigue quemando como que por segundo y eso si no me equivoco hace daño en área o sea overheat radio 400 de daño ok pero en teoría cuando se está quemando el nix en teoría también estoy quemando a todos en área así que en teoría eso hace que como vemos en ilusiones hace menos daño porque si no matarías un montón de ilusiones y de la nada todos están quemando solamente es enemigos porque aquí pone que solamente es 150 de daño que aplica a enemigos nada más y ese daño lo produce hacia sus aliados o sea hacia sus enemigos Londrid incrementa la distancia entre lo que viene a ser el Londrid y el espíritu en un 500 que no sé si esta es la faceta que hace que es que hay una faceta que es basura si esta es la basura esta es la que supuestamente cuando tu presionas el ulti transforma a tu oso pero es media basura porque el héroe es muy frágil tú no puedes jugar con esta faceta y creo que nadie elige esta faceta porque el héroe es muy frágil el héroe se muere como basura si matas al héroe el oso se muere así que no es tan útil tienes que sacar a Gany es un dolor de cabeza lo que han hecho es que ahora aumenta el rango en el cual tu oso puede jugar separado a ti es 500 de rango extra así que en teoría puedes jugar un poco más defensivo con tu héroe pero no sé se siente raro igual han puesto una nueva faceta ahora el Londrid puede usar 3 slots de su inventario el Londrid puede usar 3 slots de su inventario pero obtiene 50, 60, 70, 80% de bonus pasivo de stats de eso escala con el true for ok supuestamente pone que puede usar los ítems de mi oso no sé a qué se refiere ¿por qué tengo 3 slots? ¿qué es esto? el Londrid solo puede usar los 3 primeros ítems en su inventario no tengo 3 menos o sea solo tengo 3 slots ahora pero los ítems que están aquí arriba te dan más stats te da bueno escala con el ulti te da un 50, 60, 70, 80% de stats significa que por ejemplo no sé esta tontería que me tendría o sea por ejemplo este ítem que me da 25 de fuerza en teoría me da más fuerza me da ¿cuánto me está dando? me está dando un culo más de 58 me está dando 38 de fuerza en vez de 25 ¿38? sí ¿no? se saca con los antifases claro, claro, claro o sea yo creo que lo fuerte es con esto cuando compras los grindbang porque los grindbang como tal te da armadura o sea todo lo que te da stat pasivo por ejemplo vida, maná, evasión attack speed bonos de daño todo lo que sea pasivo te aumenta ah mira el laundry de ahora cuando mira el laundry ahora cuando farmía neutrales mira chequen esto vale pero han metido más cosas ok el laundry ahora puede rerollear su ítem neutral cuando mira básicamente es como el t*** bro que no te gusta lo que te ha tocado pum reroll y me tira otros ítems que creo que me ha tirado lo mismo bro me ha engañado otras otras ya t*** 3 t*** 3 ya mira abro esto no me gusta esto rerolleo plum otros ítems oh ya está pum esto lo único malo es que ahora el oso no puede agarrar un ítem neutral el oso copia el ítem neutral del laundry principal así que yo creo que es un nerf yo creo que lo chévere era siempre tener dos ítems neutrales luna que no han hecho a la luna ok ahora su pasiva es la innata ok bro su pasiva ahora es la innata te da uno de daño por nivel de luna a ti y a tus aliados tienes 400 de daño de bonus más 20 por nivel de la luna la luna recibe el doble de daño de este o sea el doble de bonus de este daño durante la noche esto es global significa que ahora la luna ya no tiene una habilidad que le da 3 de daño creo desde nivel 1 no ahora está en tu innata significa que nivel 1 tienes más 2 de daño nivel 2 tienes más 4 nivel 3 tienes más 6 así hasta un máximo de más 60 de daño de manera pasiva el bonus aliados es la mitad ok la faceta que que bueno es la tontería esta de que que giran las espaditas alrededor tuyo ahora es una habilidad ahora pues tu 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 moon glaive como vemos lo han pasado a la a la tercera habilidad es una habilidad básica está igual no lo han cambiado la verdad hasta donde veo no perdón si si lo han cambiado ahora rebota una vez más o sea de 2 2 3 4 5 pasa a 3 4 5 6 vale hasta ahí todo bien ya listo ahora tu segunda habilidad es activa entonces pues como todos sabemos lo activas copia tu daño nada del otro mundo tiene 80 de de costo de maná dura cuánto dura esto dios mío 8 segundos dura 8 segundos ok se ve interesante mientras está activado hace el 35% de tu daño y con la faceta del moon shield tienes un 25% de reducción de daño o sea el daño que recibas durante esa tontería pues reduce se ve interesante recordemos de que antes la luna a nivel 7 si tenía la tercera habilidad maxiada podía ganar hasta un máximo de cuánto era era no sé cuánto daño estamos hablando 12 de daño 25 de daño 30 de daño no me acuerdo cuánto tenía con la pasiva ahora no ahora nivel 7 tiene 18 de daño o sea un rapier bro la segunda habilidad hace mucho más daño en área rebota más o sea si se dan cuenta estoy haciendo más daño por segundo en teoría estoy rebotando más yo creo que es una porque ahora que maxeas maxeas que igual la tercera maxeas no es malo porque ahora puedes tener hasta tienes una habilidad extra bro o sea tienes una habilidad que es tu innata que ya te está dando daño maxeas la tercera te vas a farmear y aparte tienes la chance de poder maxear esto nueva faceta lobos alfa como todos los de este chat incrementa el nivel máximo de los lobos en dos pero disminuye el nivel máximo de la segunda habilidad y el feral impulse en uno ok eso es lo que hace que tus lobos sean mejores a partir de nivel 5 gana una nueva habilidad que se llama hamstring que cojones es eso como sabemos una de las facetas es que tu ulti pues se bufea más cada vez que matas a alguien matas a alguien se refresca el ulti tus unidades ganan crítico la otra tontería es que no puedes controlar a tus lobos y ahora lo que han hecho es que tus lobos son mejores ok ahora es como que pierdes un punto en tu segunda habilidad aplican un root o sea amarran por 0.5 segundos y los siguientes cuatro ataques incrementan un daño extra a nivel 6 gana otra habilidad que se llama high tail cuando se activa obtienen un en fin que tu lobos es más fuerte pero y ahora lo voy explicando ok como vemos aquí cada 8 segundos puedo amarrar con mis lobos así que en teoría puedo cancelar tps como tal ahí como vemos cada 8 segundos entra en culon y amarra recibe extra de daño también amarrado y aparte tiene otra habilidad que se llama high tail que cuando yo la activo durante 8 segundos estos lobos obtienen evasión 100% y bonus de attack speed vamos a probarlo vamos a activarlo en este logo la mierda hace un culo de daño lo único malo que hasta ahora no ha mencionado esta habilidad es que tu ulti hace que tus habilidades no tengan tus claro tus unidades no tienen crítico o sea yo creo que lo fuerte del de laika es su primera faceta lo que hace que tus que tus unidades tengan crítico whisper lo cerebra la amarrada traes a DKB no creo oh si si huevón hola casera tp bro removieron su faceta ok removieron la faceta de pacto de maná la verdad era la mayor tontería que he visto en mi vida esta faceta lo que hacía era que te reducía tu maná y te devolvía daño mano en ningún punto sano de tu vida vas a querer reducirte el maná porque ya de por si la medusa tiene problemas para ganar maná lo ultimo que quieres es perder maná por culpa de una tontería como te daba tp creo que te daba hasta 150 no sea una tontería han puesto una nueva faceta se llama ráfaga venenosa o voley no se que coño voley la medusa ahora aplica un veneno cada quinto ataque lenteando enemigos en su movimiento en un 35% el ataque speed en 80 y el casteo bueno de habilidades en un 50% por 1.5 segundos el ataque envenenado cuenta como un ataque modificador para los propósitos de split shot que se refiere que creo que solamente envenena una persona y no en área quiero pensar vamos a ver ok como vemos cada 5 ataques ahí está estoy a punto de dar el quinto ataque envenenado y ya ¿qué pasó? ¿qué es esto? ¿dónde está mi escudo bro? ¿qué es esto bro? oh my god bro hay una nueva habilidad miren ¿qué es esto? parece literalmente un personaje del titan quest hola a ver el escudo de maná ahora para la gente me pregunta ¿qué pasa? no tiene escudo no tiene escudo el escudo lo tiene lo que pasa es que el escudo ahora lo tienes en la innata ok ¿cómo escala esta habilidad? es una buena pregunta mi estimado ahora escala por nivel de tu héroe tu escudo de maná ahora escala con tu nivel ¿qué significa esto? significa que ahora tu héroe es basura nivel 1 nivel 1 mueres como caca que bueno en realidad siempre el héroe ha sido débil desde nivel 1 tienes bueno por bases 2.4 de daño que absorbe maná y ganas 0.1 por cada maná en tu héroe significa que ahorita que estoy en nivel 30 absorbo hasta no sé cuánto es esto 0.1 por 30 cuánto es esto? 3 ¿no? puedo absorber hasta 5.0 total damage creo que puedo absorber hasta 5 5.4 5 o 5.0 no sé estoy fácil estoy mal segunda habilidad ya no lentea movimiento y ya no aplica turn rate ok ahora tiene un poquito más de cooldown 13 15 10 12 en fin la nueva habilidad no sé disparo gorgón o lo que sea la medusa tira pues una ráfaga de flechas al aire que cuando caen reciben 150 de daño físico y son ruteados ok no pueden girar no pueden girar eso es importante y reciben 100 de daño físico por segundo por los siguientes hasta 2 segundos ok costo de maná bla 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 cooldown bla 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 eso es muy importante porque yo puedo usar ulti mi tercera y cuando son amarrados no puedo girar entonces si o si me como lo que viene a ser o por ejemplo mira le tiro esto y luego tiro el ulti ¿no? entonces esto no puede girar si o si está forzado a mirarme ok se ve interesante me gusta la interacción que tiene como al menos hacer que al menos tiene algo no tiras la tercera y oh no puedes girar uy no puedo girar así que no se ve tan malo la verdad aún no entiendo bien el tema de la faceta ¿cómo se maxea ahora la tontería? se maxea así ¿no? es que lo bueno es que ahora tienes una habilidad gratis porque antes esto innata o sea el mana shield siempre va a poder levearse pero por ejemplo aquí si estos bones son vamos a hacer nivel 3 igual que yo le vamos a ver cuántos daños hace buen daño bro hace muy buen daño que carajo los acabo de destruir mira la segunda ha hecho esto de daño ya chévere pero esto ha hecho muy buen daño claro esto está a nivel 3 ahora si oye destruyes la tontería esto es muy fuerte bro tiene una muy buena línea en la intersección de los círculos si 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 por eso ahí colapsan ahí golpea por dos ya ahora la guía de medusa sub amigos medusa supor se viene medusa supor maxias tercera eslogueas amarras que más quieres bro tienes un spell que cancela te pees amarra bro o sea que más puedes pedir lo único que bueno cuesta manada que lo jodí en la medusa que no tiene mucha manada o sea significa que ahora desde nivel 1 si yo pongo mi ofrenda en el piso tengo 15 de attack speed o sea puedo tradear dentro de mi ofrenda y si yo muero como caca reaparezco en mi ofrenda pero no pierdo la ofrenda como tal o sea puedo seguir con la ofrenda ahí como que no se destruye antes si se destruía tu ofrenda cuando revivías ahora hace que el movimiento del enemigo lo capea en 225 que hola que es eso a ver si este don tiene travel y su habilidad está en 375 ah lo lentea también que loco ya entonces lo que hace es que aplica un slow que reduce su velocidad de movimiento de los enemigos hasta un 225 de movimiento la duración ha sido disminuida en 3 y el status resistance ha sido aumentado la reducción de status resistance ha sido aumentada en 35% la razón por la cual bufean esta habilidad es porque todo el mundo elige la otra que lo que hace es que cada 6 ataques reduces armadura y hace daño y esta habilidad pues tú tienes que activarla o sea tienes que usar mana para que sea activada y no es tan eficiente que digamos si ya de por si estás jugando con una naga y estás moviendo un montón de copias en el mapa es un poquito complicado tener que encima activar la habilidad a ver el ulti ahora golpea a todas las unidades visibles no incrementa el daño por encima de como que que espérate todas las unidades que ve ya no golpea simplemente 16 unidades golpea todo man todo 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 aún así ya no incrementa su daño por una vez golpea la unidad número 16 ya no incrementa su daño la duración máxima de la Ganim ha sido disminuido de 3.8 a 3 segundos si lo habla o sea si hay 10.000 unidades en el mapa entonces en teoría el ulti no solo golpea 16 golpea todo la mierda ah pero no golpeé todo y esto que fue ah no si lo golpeé a ver que es esto la quemadura de maná de la de lo que viene a ser el Knicks como sabemos tiene una tiene una faceta la otra que hace que vayas como un un tren bala alrededor de moviéndote por todos los cliffs pero la quemadura de maná ahora ya no escala con el Vendetta si no me equivoco ahora escala con que escala ahora ya no tiene un trisol de daño ahora solamente funciona con las habilidades que hacen daño del Knicks ahora solamente porcentaje de daño quemado 15% las habilidades del Knicks queman a maná pero que han hecho si antes era 30 alguien me explica porque nerfean esto si la habilidad rota es la otra si la habilidad que todo el mundo piquea en competitivo es la otra ahora también revela bueno encima lo han bufeado porque lo bufeas encima lo han bufeado ahora revela unidades en Fog of War que carajo ahora no puedes escapar del Knicks mira checo mira tú intentas weber al Knicks mano te ve a través de los árboles donde está uy aquí está en un rango de 350 ve Invis y te ve todo al revés todo al revés ahora el Shard ha sido reworkado antes lo que hacía era te daba bonos de daño bueno a menos hay un nerf ahí a menos me gusta que lo hayan nerfeado en algún punto pero bueno ahora lo que hace es que el Shard solamente aplica que te rompe pasivas como tal antes lo que aplicaba es una especie de bonus de daño golpeabas a alguien y esa persona recibía un extra de daño mágico en teoría te permitía volar a alguien ya a ver como vemos meto mi Q meto mi Q y después de 3 segundos aplica una segunda Q sin embargo solamente 75% de efectividad o sea curación y daño hasta ahí todo bien repel o repeler ahora provee resistencia mágica o sea si no me equivoco también te da inmunidad mágica verdad o no si te da inmunidad mágica y también te da resistencia mágica porque antes yo no sabía que no te daba pero bueno no te daba resistencia mágica el cooldown ha sido aumentado pero por qué el cooldown ha sido aumentado de 30 a 40 cuando está maxeada la habilidad a nivel unos 55 segundos de cooldown así joder ya no se puede jugar este de support y ya martillo de fuerza ok recordemos de que tu innata es el el dj en aura bueno la aura esta de regeneración que encima eh ha sido aumentado el aura el aura de la dj en aura ha sido aumentada ok interesante y que más ulti ahora tu ulti ya no tienes que cliquear en una unidad no 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 ahora tienes ahora puedes cliquearlo al piso ok eh cuando lo cliqueas al piso tiene un rango de 400 ya no tiene dos cargas el rango de casteo ha sido el rango de casteo ha sido disminuido el cooldown ha sido aumentado de 50 a 90 el mana cost ha sido también aumentado y el aganim te da rango de casteo global incrementa el radio eh puedes castearlo en estructuras y también amplifica la regeneración de vida que recibes en el doble no así que vamos a probarlo a ver como vemos si exactamente tiene buena área se puede se puede tirar en área tiene buena área vamos a ver el área funciona el área como tal ok 90 segundos de cooldown supongo que le han aumentado el cooldown para eh hacerle la tontería de que bueno ahora como no tiene cargas pues solamente es una es una vez nomás pero si tú le metes segunda y ulti ya no funciona el repel no te quita nada ok o sea el nullificador no te quita nada ok el nulli no no te quita la segunda lo único malo es que la segunda tiene mucho cooldown 40 segundos lo único phantom assassin ahora puedes esquivar proyectiles con la tercera habilidad que eso pues hasta no sé hasta qué punto ok puedes esquivar proyectiles el tiempo de casteo ha sido disminuido así que en tercera lo castea más rápido pl eh divergencia bueno el bonus de daño ha sido disminuido de 4% a 2% eh es la es la faceta que hace que cuando tú ataques a alguien también spawnea unidad de escenario o sea pero aparte lo que hacía esa faceta era aumentar el daño de tu ilusión lo único malo es que tú no puedes controlar tus ilusiones tiene una nueva pasiva los ítems que te den bonus de daño ahora te dan wait what escúchame los ítems que te dan bonus de daño ahora te dan daño base por el 65% del daño original manos ¿ustedes saben lo que significa eso? hola o sea antes cuando tú comprabas una divine rapier tus ilusiones no tenían ese daño de la rapier ya porque el daño que copian tus ilusiones es siempre daño base daño de agilidad daño de de stats ¿no? como tal pero ahora copias un 65% de este daño si te das cuenta ahora tengo daño base mira cuánto daño base tengo tengo mil de daño base o sea mis ilusiones en teoría deberían destruir lo único malo es que la rapier la rapier no me está dando no me está dando el bonus completo es lo único malo porque mira me debería dar 350 de daño ¿verdad? o sea no me está dando 350 de daño me está dando menos o sea me está estafando un poco la rapier el daño de tu ilusión ha sido no no chúpame el huevo ya lo nerfearon ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué han hecho? el 22% de daño que te hace o sea la ilusión que tú invocas hace 22% de daño lo han bajado a 17 y encima y encima nerfearon esta faceta no ya fue era muerto cada hit de pulverize incrementa el lado de bonuses de los prime de las habilidades de primal de ítems entonces cuando yo golpeo tres veces uno dos tres aumenta la OE de todo aumenta la OE de mi segunda ¿verdad? la otra faceta es mejor esta faceta es mucho más daño la gente que juega primal se da cuenta que esta faceta de verdad revienta a gente hace mucho más daño ahora te da un preview de la trayectoria de tu orbe que como sabemos esta faceta hace que tú esté un poquito más cagado la verdad tu tu primera habilidad porque tu primera habilidad se ve un poco raro ah mira ahora como mi pinga así mira como lo cacheteo atado así en la cara pa 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 o sea muestra como que una una curvita rara así de cómo va a ser el proyectil ¿no? o sea a ver pugna ¿qué le han hecho al pugna? también te da amplificación por torres aliadas destruidas recordemos que esto solamente te da amplificación de daño por cada torre enemiga que caiga pero ahora también con tus torres aliadas también te da un bonus de daño si en teoría hay ¿cuántas torres hay en el juego? 6 18 torres puedes ganar hasta un ¿cuánto es? 20 23% algo así o sea yo creo que no vale la pena el otro es mucho mejor porque encima lo han buffeado mira el daño del maná a la vida no sé qué incrementado de 25 a 30 la otra faceta lo que hace es que cada vez que tu tótem explote o sea que tu tótem daña a alguien tú recibes vida o sea el pugna se cura dependiendo de cuánto daño ha hecho entonces hace que un support pugna no muera tan rápido pues porque tu tótem está como que curándote en teoría o sea que es es mucho mucho mejor Sanking bueno este héroe que ojalá que lo hayan nerviado ojalá este héroe esté muerto porque de por sí acabo de ver de que la primera del Sanking va a través del Linkens así que ahí hay un problema bueno ahí hay un problema a ver el área del el área de la de la arena con el el remolino si me equivoco es la faceta de la otra la que no te hace invi que hace que te siga la arena que como sabemos lo nerfearon pero ahora lo han vuelto a bufear porque ya se dieron cuenta Valves se dio cuenta que uy nadie está piqueando esta faceta vamos a bufearlo de vuelta el rango ha sido aumentado de 300 a 450 y de 450 a 600 así que ahora tiene mucho más rango la habilidad área perdón la pasiva bueno la innata como tal que hace que aplique tu Caustic Final ha sido nerf rescalado no es que ni siquiera se ha sido nerfeado porque de 6 de daño de porcentaje ha pasado a 4 así que en teoría es peor la segunda habilidad le removieron el aganim ahora el aganim ya no crea esas tonterías o sea que tiras la segunda y que se crean un montón de pinchitos alrededor tuyo ya no hace eso ojo le han quitado el aganim ahora funciona de otra manera vamos a ver que hace antes de llegar a eso la trasera de habilidad Stinger aguijón ahora te da cargas stick que eso es muy bueno para la línea subieron el costo de maná eso es muy importante porque la mayoría de Sankings compran 4 bracers y si el aganim te meten la tontería te meten en el culo el bonus de daño que hace es bonus de daño físico en vez de bonus de daño de ataque que esto no es a qué se refiere creo que se refiere que ahora ya no qué quiere decir con esto que ahora si tienes una Divine Rapier ya no hace ese bonus de daño ahora simplemente es como que bonus de daño físico como tal flat pero con cetro ya espérate el cetro es lo siguiente ahora el ulti funciona con cetro ok qué hace el cetro cada 0.5 segundos 3 ataques de tu tercera son creadas alrededor tuyo en locaciones random cada una con un 15% de lo que viene a ser el radio de epicentra así que en teoría se va haciendo más grande esto aplica el 50% del daño de Stinger y solamente un enemigo puede ser hiteado por el Stinger por pulso por pulso de tu ulti pero ahora lo que hace es que aplica la tercera habilidad en área ok entonces ya no aplica la segunda ya no te da la tontería de los stunts en área vamos a usar el ulti a ver qué hace efectivamente estoy usando lo que viene a ser pues mi tercera habilidad en área y es una buena área la que cura sin embargo claro cuando compro Rapier ya empiezo a sentir el daño que hace realmente ahora qué hace el Shard el Shard si no me equivoco también aplica si no me equivoco esto aplica más veces mi Spino o sea de verdad siento que hace buen daño pero no sé qué tanto comparado a cómo hacía antes a cómo hacía antes a dónde todo eso a dónde Gracias.